Y seguimos en Futuro Sustentable, te decíamos que queríamos saber qué pasó en la COP3 de Escazú, en Santiago de Chile y hubo un representante por la Subsecretaría de Ambiente de Nación, que es Augusto Paz, que lo tenemos de invitado. Augusto, gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a vos por estar acá y por querer interesarte en este tema que es tan importante. Escazú es uno de los temas que se vienen a nivel región. Contanos un poco qué es Escazú y qué pasó durante esta COP3 en Santiago de Chile. Bueno, Escazú básicamente habla sobre lo que es democracia ambiental, donde trabajamos temas de participación, de integración, de acceso de la gente a las cuestiones ambientales y del principio de no retroceso. Hay que tener información, no hay que esconderse la información. Es decir, que la gente puede tener acceso a la información ambiental. Ese sería el principio básico. Correcto, y además tiene que participar en las decisiones ambientales. Porque básicamente las cuestiones ambientales necesitamos que la gente participe y las haga propia, que es básicamente cuestiones básicas del ambiente. Va creciendo, digamos, va creciendo que los países acuerden estar dentro de este acuerdo de Escazú, perdón que lo diga de esta manera. Va creciendo la firma, lo interesante en este tema es que relevados hoy hay 153 países que tienen este tipo de acuerdos ambientales. No me salía, adhesión, adhesión, perdón. Que participan en esta cuestión de maximizar la cuestión al ambiente e implementarla. La mayoría son regionales. Nuestro acuerdo Escazú, que está firmado, básicamente trabaja con Latinoamérica, perdón, con América del Sur y el Caribe. Tiene su par en Europa y también en varios otros continentes. Es lo que se está dando cada vez más. Ver cómo implementar la democracia ambiental, los valores participativos, los valores ambientales en la sociedad. Y justamente cuando hablamos de valores, hablamos de participación, ¿quién es el que fiscaliza o quién controla que este acuerdo de Escazú se pueda llevar a cabo en países como Argentina que ya tiene adhesión? Bueno, en realidad las partes, las distintas partes, hacen un seguimiento. Se presenta, cada área presenta un plan de acción y sobre ese plan de acción se van mostrando los avances y lo que está haciendo. En la COP3 la Argentina presentó cuál era su plan de acción y cuáles fueron sus avances, que fueron validados por el resto de las partes. Y a su vez se está trabajando con planes de acciones sobre lo que son los defensores y defensoras de los derechos ambientales y distintas partes que se van armando comunidades y se van siendo comités de seguimiento. ¿Quiénes fueron los representantes de Argentina? ¿Vos por la Subsecretaría de Ambiente en tu futuro cargo que es...? Director Nacional de Articulación y Educación Ambiental. Y básicamente la jefa de delegación fue Cancillería, la Canciller Corina Lehmann, que fue un poco quien guió toda la negociación y está al tanto de la negociación. Es decir, Cancillería se dedica a la negociación del acuerdo y nosotros vemos para el lado de adentro la forma en que lo implementamos y lo hacemos cumplir. Justamente cuando vos decís para el lado de adentro vos tenés articulación, ¿vas a articular este acuerdo de Escazú a través de COFEMA con las provincias? ¿Cómo lo van a llevar a cabo para que también cada provincia entienda la implementación de este acuerdo? Bueno, básicamente la idea de hacerlo es, lo vamos a trabajar por un lado a nivel nacional y por el otro lado a nivel provincial bajándolo las provincias. Lo vamos a trabajar con COFEMA, actualmente lo estamos trabajando dentro de la subsecretaría que hicimos un protocolo de participación para la reforma de las leyes que lo vamos a poner en práctica durante este año y hacer mantener un sistema de consulta permanente sobre las leyes y las modificaciones que estamos haciendo. Y a su vez estamos empezando a articular con el Ministerio de Justicia y con la Corte Suprema para ver la forma en que lo vamos a hacer. Nos va a coordinar Cancillería. Esta coordinación la hace Cancillería. Para cerrar, tema Escazú y COP3. ¿Cuál fue tu sensación a nivel personal en este avance, en algo tan incipiente? Porque convengamos que Escazú se está implementando hace muy poquito tiempo. ¿Cómo viste vos y tal vez tu primera salida también como funcionario, no? Sí, totalmente. La verdad que fue, sumamente a nivel personal, fue muy interesante encontrarse con gente que hacía años que veníamos trabajando desde distintos ámbitos y encontrarnos así a trabajar. Noté mucha predisposición a nivel local para el trabajo de esto, mucha predisposición de los distintos organismos internacionales en acompañar a Argentina y quedamos trabajando en rondas binacionales con Chile y con México para ver la forma de ir implementando estos trabajos, estas cuestiones de Escazú e ir implementándolas. Sí, la verdad que se tienen que compartir todos los conocimientos porque es algo nuevo y todos están haciendo sus primeras armas con las primeras herramientas, ¿no? Totalmente. Lo loco es que es algo nuevo y tampoco es tan novedoso. Es algo nuevo que no es novedoso porque en realidad todos queremos hacer o tendemos a hacer más o menos lo mismo. Por ahí un poco el problema de la Argentina es lo que vos decías antes, que somos un país federal. Y a veces es difícil explicar esto cuando nos reunimos con Uruguay, con Chile, decirles no, pero las que deciden son las provincias. Sí, eso de las provincias a veces queda como fuera de foco en alguna política, pero realmente cada uno tiene sus recursos y decide sobre su jurisdicción, que es lo más esencial en el ambiente, ¿no? Tal cual. Bueno, Augusto, para aprovechar, ya que te tengo, salimos de Escazú y en esta nueva función que estás cumpliendo, articulación, está el Consejo Federal de Medio Ambiente. Cortito, porque sé que mucho no se puede hablar hasta que no haya reunión, ¿qué pretende la Subsecretaría de Ambiente articular con el Consejo Federal a través de las provincias? Bueno, el Consejo Federal, el COFEMA, realmente creo que es una de las grandes instituciones que se crearon. Es un espacio de negociación entre nación y provincia donde definir la política pública. Un poco es resaltar el valor de este centro, de este consejo y activar determinados puntos de los cuales ya están activados, como es la ley de bosques, que es un tema netamente federal, temas de cambio de impacto climático. Sí, se habla de impacto. Yo también, en la radio lo digo siempre, digo, no utilicemos más cambio climático. Todos en la modernidad estamos hablando de impacto climático. ¿Impacto climático? Pues no sabemos si va a ser para qué lado, sabemos que está cambiando el clima. Pero bueno, sobre impacto climático y ver un poco cómo vemos dentro del país todas estas cuestiones, ¿no? Incluso la participación, porque hay muchos temas importantes para negociar y hablar en cuestiones de participación y definir políticas conjuntas. Así que en este tema estamos muy entusiasmados de que el 16 de mayo nos vamos a reunir con los representantes de las provincias y se van a elegir nuevas autoridades y empezar a trabajar todos juntos y vincularlas. Muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, gracias a vos.